Mi cinco siglos de humillación Nunca pudieron acallar mi voz Indomable soy, profunda raíz Taza de bronce, leyenda sin fin Mi pasado es una yaguayo De Pachamama y Tata Intí Rebelde nazi, nunca callaré El dolor mío y el de mi gente Pechuaia y Mara es mi tradición Soy de estas tierras de América soy Quiero como tú un mundo mejor El mañana es hoy, deja el rencor Y matas, cuñacas Un tiempo nuevo está llegando Toma mi mano, oye mi canto El sol brillará, todos por igual Es nuestra herencia, nuestro despertar Orgulloso soy, historia y raíz Pasado nuestro, místico ancestro ¡Gracias!